Aventureros, el día de hoy estamos en Mérida, Yucatán y los vamos a llevar a conocer el Paseo Montejo así que quédense con nosotros y que comience el tour ¡Arre! Mis chavos, pues andamos aquí en Mérida, Yucatán nos hospedamos en la casa Xunancab y pues bueno, está ubicada en la zona de Paseo de Montejo lo que lo conocen el remate, estamos a una cuadra está pues bueno, la ubicación perfecta y si quieren andar en esta zona que es una de las más bonitas aquí en Yucatán Así es, también la zona muy tranquila, muy segura nos gustó de esa parte también mucho y otra cosa, la atención también, mucha amabilidad eso también nos gustó bastante, entonces se las recomendamos mucho Así que si se quieren venir a hospedar acá, aquí abajito en la descripción les dejamos la dirección para que los contacten ya nos encontramos ahora caminando aquí en la principal avenida de Mérida que se llama Paseo de Montejo empieza de donde está el monumento a la patria y termina de lo que es conocido como el remate Así es, déjenme les cuento por qué Paseo de Montejo Paseo de Montejo por su fundador que fue Francisco de Montejo él fue conquistador de Yucatán y a su vez también fue fundador de lo que hoy es Mérida ¿Qué otra cosa les quiero contar de qué se puede hacer aquí? y pues prácticamente pueden pasear en lo que es la avenida hay varios puestos de, pues bueno, de antojitos hay restaurantes pueden ir admirando lo que son las casonas alrededor de lo que es el paseo y pues pueden ir relajados y pues bueno, prácticamente disfrutando de lo que es la vista aquí en el Paseo de Montejo construido en 1888 para conmemorar la fundación de Mérida es sin duda la avenida más larga y más importante de Yucatán rodeada por hermosos palacios y mansiones que fueron construidos en esta avenida El diseño del Paseo Montejo está inspirado en los bulevares franceses además de contener importantes monumentos emblemáticos de la ciudad de Mérida Aventureros, seguimos aquí en Paseo de Montejo y los trajimos para que conozcan las Marquesitas un postre típico de aquí de Yucatán así es, ahorita les vamos a mostrar qué son y cómo se preparan para que las conozcan así que acompáñenos ¡Gracias! 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 Les invitamos aquí a nuestro local de la nueva tradición a que vengan a probar las Marquesitas que es algo tradicional de nuestro estado dicen que el que vino a Yucatán y no comió una Marquesita no viven a Yucatán Caminar por esta avenida te transportará a un camino de nostalgia al pasado de la ciudad Hay muchos edificios magníficos como el Palacio de Cantón un edificio porfirista que fue residencia de la familia Cantón Rosado y que ahora alberga el Museo de Antropología de Yucatán Puedes visitar la Quinta Montes Molina la única mansión que conserva la arquitectura y muebles de la época de oro de Yucatán o las Casas Gemelas que son entre los principales edificios elegimos Manjar Blanco es un restaurante que está en la avenida de Paseo Montejo y elegimos un platillo que es de la casa es un plato que trae un poquito de toda la comida tradicional de Yucatán es lo que estamos probando y la verdad está muy muy rico se llama el plato Manjar Blanco en el caso de Manjar Blanco donde están ustedes de verdad bien recibidos muy agradecidos por la visita quisiéramos explicarles en poquito cuál es la manera de transmitirles y dejarles un buen sabor de boca hacer las cosas con mi corazón este platillo es una excelente opción si quieres probar un poco de todo de la comida yucateca te recomendamos probar el agua de chaya es muy refrescante la comida es deliciosa y los precios la verdad muy accesibles gracias a todos Pues ya saben, aquí en Paseo Montejo es donde van a encontrar las casas más antiguas y más bonitas de la localidad. Así es, y pues ya saben, pueden aquí recorrerlos tanto de día como de noche. Por las noches, Mérida no duerme, pues se transforma en una ciudad de fiesta y diversión, ofreciendo diversidad de eventos como la bici ruta. Los fines de semana cierran la calle y las familias se divierten en la bici ruta. Mérida no duerme, pues se transforma en una ciudad de fiesta y diversidad de fiesta. En el remate se lleva a cabo la noche mexicana, en donde podrás encontrar diversos puestos de comida y artesanías de la región. Y no puedes perderte el espectáculo de grandes intérpretes de música mexicana para contagiar a chicos y grandes con el espíritu de México. Esperamos les haya gustado este recorrido. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y nos vemos hasta la próxima.